El flautista de Jamelín Hace mucho, muchísimo tiempo, en la próspera ciudad de Jamelín, sucedió algo muy extraño. Una mañana, cuando sus gordos y satisfechos habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas por miles de ratones que merodeaban por todas partes, devorando, insaciables, el grano de sus repletos graneros y la comida de sus bien provistas despensas. Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión, y lo que era aún peor, nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga. Por más que pretendían exterminarlos, o al menos, ahuyentarlos, tal parecía que cada vez acudían más y más ratones a la ciudad. Tal era la cantidad de ratones que, día tras día, se enseñoreaba de las calles y de las casas, y hasta los mismos gatos huían asustados. Ante la gravedad de la situación, los hombres de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas por la voracidad de los ratones, convocaron al consejo y dijeron, ¡Daremos cien monedas de oro a quien nos libre de los ratones! Al poco se presentó ante ellos un flautista taciturno, alto y desgarbado, a quien nadie había visto antes, y les dijo, ¡La recompensa será mía! ¡Esta noche no quedará ni un solo ratón en Hamelin! Dicho esto, comenzó a pasear por las calles, y mientras paseaba, tocaba con su flauta una maravillosa melodía que encantaba a los ratones, quienes saliendo de sus escondrijos seguían embelazados los pasos del flautista, que tocaba incansable su flauta. Y así, caminando y tocando, los llevó a un lugar muy lejano, tanto que desde ahí ni siquiera se veían las murallas de la ciudad. Por aquel lugar pasaba un caudaloso río donde, al intentar cruzarlo para seguir al flautista, todos los ratones perecieron ahogados. Los jamelineses, al verse al fin libres de las voraces tropas de ratones, respiraron aliviados. Ya tranquilos y satisfechos, volvieron a sus prósperos negocios, y tan contentos estaban que organizaron una gran fiesta para celebrar el feliz desenlace, comiendo riquísimas comidas y bailando hasta muy entrada la noche. A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante el consejo y reclamó a los hombres de la ciudad las 100 monedas de oro prometidas como recompensa. Pero estos, liberados ya de su problema y cegados por su avaricia, le contestaron, ¡Vete de nuestra ciudad! ¿O acaso crees que te pagaremos tanto oro por tan poca cosa como tocar la flauta? Y dicho esto, los sorondos hombres del consejo de Jamelín le volvieron la espalda, profiriendo grandes carcajadas. Furioso por la avaricia y la ingratitud de los jamelineses, el flautista, al igual que hiciera el día anterior, tocó una dulcísima melodía una y otra vez, insistentemente. Pero esta vez no eran los ratones quienes le seguían, sino los niños de la ciudad quienes, arrebatados por aquel sonido maravilloso, iban tras los pasos del extraño músico. Cogidos de la mano y sonrientes, formaban una gran hilera, sorda a los ruegos y gritos de sus padres, que en vano, entre sollozos de desesperación, intentaban impedir que siguieran al flautista. Nada lograron y el flautista se los llevó lejos, muy lejos, tan lejos que nadie supo a dónde. En la ciudad solo quedaron sus opulentos habitantes y sus bien repletos graneros y bien provistas despensas, protegidas por sus sólidas murallas y un inmenso manto de silencio y tristeza. Los hombres de la ciudad comprendieron que habían sido avaros e injustos y entregaron al flautista una enorme cantidad de monedas de oro. El flautista hizo regresar a los niños, pero rechazó el dinero y se alejó tocando con su flauta una melodía dulce y hermosa. Todos admiraron al joven músico y se prometieron a sí mismos ser mejores personas de ahí en adelante. Fin. ¡Gracias! Gracias.